Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clausura de Recreacademy dos mil veinticuatro. Bienvenidos a todos. Presentaré a continuación a las autoridades que nos acompañan hoy en esta tarde en Presidium. Está con nosotros Nadia Paola Mireles Torres, directora de la plataforma abierta de innovación Play. Está con nosotros Pedro Díaz Arias, subsecretario de educación básica. También nos acompaña y le damos la bienvenida a Yolanda Quintero Reyes, titular de la comisión de mejora continua en Jalisco. Y presidiendo este evento, el secretario de educación del estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Para iniciar con este evento de clausura, invitamos a Nadia Paola Mireles Torres, directora de la plataforma abierta de innovación Play. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todos aquí presentes, a las personas que están aquí en el auditorio, pero también aquellos que están de manera virtual. También bienvenido secretario nuevamente, después de toda esta jornada. Obviamente a los equipos de trabajo que están aquí presentes y que pues que no se ven, pero también les damos todos la bienvenida. Y bueno, primeramente agradecer secretario por la confianza y por haberse pues buscado también con nosotros en Play la oportunidad de haberles apoyado en este en este gran evento. La verdad es que es un honor para Play haber podido colaborar pues en esta pues en este evento que representa la educación continua de tantos profesores y profesoras pues durante dos días que se han reunido y pues esa esa educación continua es una labor que también Play busca hacer, ¿no? Para quien no conozca o tal vez todavía no estén tan familiarizados con Play, nosotros pues también somos una institución de educación, de educación superior y buscamos la formación continua para la ciudadanía, aunque pues vinculado con ello, desde durante cinco años que llevamos apenas de existir, pues hemos buscado dar cursos al exterior, a la gente, pues a los ciudadanos de Jalisco y también porque no también han habido muchas personas que se han conectado de otros países y también del resto de nuestro pues de nuestro país, de todos los estados de la república, pero también además puede llegar al público en general hemos tenido este otro brazo que le llamamos así más escondido o menos en el ojo público, que es justamente apoyar a otras instituciones, o sea a lo largo pues de estos años ha habido algunas otras colaboraciones que hemos hecho con otras secretarías, con de la hacienda pública, con turismo, con otras dependencias, instituciones de gobierno y de por ello hemos podido llegar a otras también funcionarias y funcionarios de gobierno, pero realmente creemos que pues este evento se llevó creo que la cereza en el pastel, estamos ya al final de la administración y secretario realmente pues ha sido un evento al cual también nosotros hemos estado con estos pues retos en de tener ocupado pues básicamente todo esta torre, todo el edificio y los espacios de play, que ahorita estamos en el auditorio, pero arriba tenemos pues los espacios que no vieron ya físicamente, los vieron virtualmente, pero hubo el uso pues de cinco aulas flexibles, los laboratorios de coding gaming, el de realidad virtual, el de invención y robótica, el de producción multimedia, que para eso fue creado, otras tres salas de juntas, el co-work, pues todo esto se convirtió gracias al evento que ustedes trajeron aquí en la sede virtual por estos dos días que se entiendo que llegamos a todo Jalisco y ahorita nos lo nos lo dirá el secretario y pues realmente estamos nuevamente pues como tema central, la formación, la educación es algo que compartimos, creo que hicimos de este un evento pues muy afín a las instituciones educativas, que es colaborar, colaborar para continuar fomentando pues el, el, la educación de nuestro estado, ¿no? para todos y todas. Así es que pues a toda la comunidad Recrea, que vemos que son una comunidad ya enorme, todas las comunidades que hacen de aprendizaje, les invitamos a que también, obviamente desde la cabeza como ya se hizo, pero realmente desde sus trincheras, desde sus espacios y ya más particulares, sus escuelas, invitarles a que aprovechen y utilicen estos espacios, Play es de todos nosotros y todas nosotras es, es del gobierno de Jalisco, es del estado, así que también es de ustedes, así que les extendemos esta, esta invitación para que continúen aprovechándola y nuevamente en horabuena secretario, es impresionante y grandioso lo que, lo que ustedes hacen, muchísimas gracias nuevamente por, por, por pensar en el equipo y nuevamente a nombre de todo el equipo de Play, pues gracias por confiar en nosotros. Agradecemos estas palabras por parte de la directora de la Plataforma Abierta de Innovación, Play, Nadia Paola Mireles Torres. A continuación, los invitamos a ver las pantallas para ver el siguiente video. Gracias. 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 Queremos agradecer a Fundación Cuervo y a Festo por sumarse a este evento Recrea Academy con todos los premios para los maestros que participaron. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. A continuación, invito al maestro Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica, a que nos haga mención de los ganadores de los seis kits de una Neumatic Start y el seguimiento de capacitación otorgado por Festo. Adelante, maestro Pedro. Con gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, solamente voy a mencionar los nombres de los directivos de las escuelas que son acreedores a este kit, a un kit por escuela. La primera escarina del Rosario García Campos, es de la Escuela Secundaria Benigno Romo de San Juan de los Lagos. Miguel Ángel Aviña, Miguel Ángel Aviña Ramírez del municipio de Guadalajara, de la Escuela Secundaria Simón Bolívar. El tercero Jesús Alberto Porras Hernández, del municipio de Poncitlán, de la Escuela Secundaria Técnica número seis. Emanuel Elizondo, del municipio de Tlaquepaque, de la Escuela Secundaria Mixta cuarenta y tres, Agustín Yañez. Perla Cristina Herrera Calleros, del municipio de Tlajumulco de Zúñiga, de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos. Y José Trinidad Rodríguez Jacobo, del municipio de San Gabriel, de la Escuela Foraña cuarenta y dos, Menustiano Carranza. Vamos a ganar. Y sigo con los ganadores de una de las becas de diplomado de habilidades directivas otorgadas por Fundación José Cuervo. Para Julio César Gándara, de Colotlán, Supervisor de la Zona 30 de Telesecundarias, Carla Patricia García Roque, de Coocitlán de García Barragán, Lino González Torres, de Mezquitig, de la Escuela Alfredo López Agustín, Roxana Yanet Hernández López, de Tamazula de Gordiano, de la Primaria Pedro Moreno, Karen Nayeli Gaeta Pérez, de Villa Guerrero, de la Primaria 24 de Febrero, Yasael Salazar Macías, de Ocotlán, de la Primaria Benito Juárez, Blanca Citlali Gómez Aguilar, de Poncitlán, de la Secundaria Adolfo López Mateos, Reinalda Jiménez Vázquez, de Villa Purificación, de la Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Patricia Guadalupe Suárez Nava, de Chiquilistlán, de la Escuela Urbana 675, Basilio Vadillo, Mateo González Núñez, de Huehuquilla el Alto, Supervisor de la Zona 43 de Secundarias, Mónica Martínez, de Isla Huacán del Río, de la Primaria Jesús González Ortega, María Isabel Ramírez León, de Gilotán de los Dolores, del Prescolar Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Javier Ochoa García, de Mezquitig, de la Secundaria Psicotencas, Elvira Quesada Aguilar, de Ojuelos de Jalisco, de la Telesecundaria Austreberto Gutiérrez Alvarado, Nery Omar Contreras López, de San Gabriel, de la Secundaria Otilio Montaño, Verónica del Carmen Vélez Hermosillo, de San Miguel el Alto, del Prescolar Benito Juárez, Genoveva Delgado Salas, de Tapalpa, Primaria María Ema Ede Paracamontes, Fabiola Curiel Ríos, de Tomatlán, de Jari de Niños José Portillo Domínguez, Carlos Lenin Gil, de Zapopan, de la Primaria José Clemente Orozco, y finalmente Eduardo Lomédi Contreras, de Lagos de Moreno, Supervisor Escolar de la Zona 44 de Telesecundarias. Felicidades a todas y a todos los ganadores. Enhorabuena a todos estos ganadores de las capacitaciones otorgadas por FESTO y también del Diplomado Virtual de Habilidades Directivas otorgado por Fundación José Cuervo. A continuación, me gustaría invitar a Yolanda Quintero Reyes, quien es titular de la Comisión de Mejora Continua, a que comente y nos diga la premiación del Recrea Challenge. Bueno, ya más de suspenso, ¿verdad? Gracias de verdad a todo lo que lo hicieron posible. Todos los equipos han sido ganadores y, ojo, no de esta edición, sino de las ediciones pasadas. Creo que este desafío del Challenge a todos nos ha dejado muchísimos aprendizajes, no en esta edición solamente, insisto, sino todas, todos los que lo hemos vivido ya en ediciones anteriores. Gracias al equipo que nos ayudó a hacer lo posible, Magui, a todo tu equipo, por favor, Ana Paula, los jueces y demás. Si me permite, secretario, de verdad. Empezaremos por el tercer lugar. Muchísimas felicidades para los educreativos. La primaria, Répsamen Urbana 807, Cristina María Calderón Jasso, Raúl Jonathan Sandoval y Berenice Isabel Gutiérrez. Muchas felicidades. Tercer lugar. Debo decir que el premio para ellos es un viaje a Argentina. Y seguramente lo disfrutarán muchísimo también. Segundo lugar. REC 14, Abraham Ortiz Álvarez, Erick Ernesto Godina, Brenda Guadalupe Pérez, Reyes de Jesús Pérez Santana. Muchas felicidades. Una primaria de Zapopan y nuestros compañeros también otra primaria de Zapopan. Muchas felicidades a las dos primarias. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, primer lugar, seguramente es un equipo que ha buscado la reflexión sobre la diversidad lingüística y priorizar el uso de lenguas indígenas. Queremos felicitar a maestros a la obra. Jesús Adrián Pardo, Fanny Guadalupe González de la Lima. Muchísimas, muchísimas felicidades. Una secundaria de Zapotiltic. Muchísimas, muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. 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 Pues vénanse aquí a la foto, vénanse al centro. Muchas felicidades a todos. un fuerte aplauso un fuerte aplauso para estos equipos ganadores y un fuerte aplauso también para todos los participantes de este Recrear Challenge 2024, un fuerte aplauso por favor para todos ellos, muchísimas gracias y queremos también agradecer a Yolanda Quintero titular de la Comisión de Mejora Continua por haber dado estos mensajes, invitamos a los participantes, a los ganadores a ir a sus respectivos lugares porque en este momento es el momento de escuchar el mensaje y declaratoria de clausura a cargo de nuestro Secretario de Educación del Estado de Jalisco Juan Carlos Flores Miramontes Muchísimas gracias muchas, muchas, muchas gracias a cada una de las personas que hicieron esto posible a las autoridades educativas que conforman el sistema de educación de Jalisco por supuesto, en particular a los docentes al personal directivo qué decir de los cientos de miles de personas que virtualmente siguieron esas transmisiones ediciones hoy tenemos un Recrea Academy muy especial como han sido cada una de las ediciones desde el primero que creo que a todos nos sorprendió la capacidad de convocatoria de determinación de compromiso que tenemos los maestros jaliscienses se evidenció en el 2019 y no solo me refiero a la Academy sino me refiero a cómo juntos hicimos un solo proyecto educativo uno solo para el 2040 cómo demostramos a México y al mundo por supuesto a Jalisco que somos capaces de co-crear de construir juntos de saber como educadores que la humildad es el primer requisito para poder aprender reconocernos insuficientes y reconocernos que necesitamos del otro para poder hacer cosas magnánimas hoy eso es Recrea un proyecto educativo común en colectivo que suma las voluntades de decenas de miles de maestros de millones de alumnos y también de millones de padres de familia ellos los más interesados en que las cosas marchen bien en educación los padres de familia uno que tiene la bendición de ser padre sabe que es una gran responsabilidad sacar adelante en el buen sentido de la palabra a una persona formarlo instruirlo acompañarlo de verdad que es una tarea tan grande que no se puede hacer solo tiene uno que acudir a profesionales y Jalisco tiene los mejores profesionales de la educación de verdad que me siento muy orgulloso compañeros de que seis años han transcurrido prácticamente seis años muy cerca de esos seis años y hemos logrado demostrar que cuando trabajamos juntos podemos alcanzar cosas extraordinarias esta edición de Recreacademy y de Recreacademy la sexta de Recreacademy y la quinta de Recreacademy demuestra que somos capaces de conseguir cosas extraordinarias propuestas innovadoras creativas visionarias eso lo han logrado nuestros docentes no son esos grandes académicos esos grandes autores que han escrito libros que sin duda nos inspiramos de ellos pero lo más importante cuando un sector está en un proceso de cambio disruptivo tan trascendente como es el de la educación tiene que surgir ese conocimiento desde la trinchera que está más cerca bueno trinchera suena algo bélico ¿no? desde ese recinto sagrado que es el aula ¿no? ese lugar donde nosotros podemos ser testigos de lo que pasa en el hogar el maestro sabe perfectamente lo que pasa en los hogares jaliscienses ¿por qué? porque los alumnos son reflejo de lo que viven en casa de lo que consumen en los medios de comunicación de lo que consumen en las redes sociales de la realidad que hoy obliga y yo creo que eso es algo que sucede en todo el mundo a mamá a papá a quien está a cargo de ese niño o de esa niña a salir a buscar la vida pero jamás olvidan que lo más importante y que el elemento de trascendencia sin duda incuestionable es la educación en ese sentido compañeros hemos logrado me parece en estos seis años en que hemos logrado que se sumen cada uno de los actores educativos y como todos nosotros lo sabemos los actores educativos en un proceso de aprendizaje somos todos toda la aldea forma ¿a poco no? es cierto que voltean a ver a nosotros a los profesionales de la educación y sin duda encontrarán respuestas con la transformación del sistema educativo pero Recrea Challenge ha demostrado que Jalisco es innovador que está comprometido con la mejora continua y además lo hacemos desde las aulas año con año este evento se ha convertido en una ventana que nos permite apreciar la riqueza y el talento que tiene el magisterio jalisciense que diariamente propone soluciones para mejorar las escuelas para impulsar los aprendizajes y para transformar nuestro entorno a nombre del gobierno del estado de Jalisco y en particular de la Secretaría de Educación Jalisco quiero reconocer a todos los que aceptaron este reto porque fíjense si algo sabemos los educadores que lo que forma y lo que educa es lo que se hace en libertad ¿alguno de los presentes que participaron en Recrea Challenge fue obligado? no tal vez por su conciencia tal vez por otro compañero pero es un acto que hacemos en plena libertad es un acto que hacemos convencidos de que hemos encontrado algo valioso y que el educador fíjense algo que no podemos hacer es quedarnos con algo valioso egoístamente para nosotros el educador como que hay una fuerza que nos obliga a compartirlo y en ese compartirlo de verdad que felicito a Yoli a Pedro a Fanny a todos mis compañeros que idearon estas estrategias para que se den a conocer buenas prácticas gracias de verdad a todos los participantes por su esfuerzo por su creatividad por su compromiso con la educación para favorecer a niños niñas y adolescentes es momento pues de dar a conocer que Jalisco puede contribuir a una mejora constante continua de la educación y esto no es un tema de soberbia es un tema de humildad es un tema de reconocer que si no sumamos a la agenda colectiva de la educación nos estamos quedando cortos el educador otra cosa que sabe es que en la medida que comparte se enriquece y eso es algo que sucede con muy pocos bienes no a ver si alguien quiere compartir dinero estoy seguro que se va a quedar con menos dinero si alguien quiere compartir reno se va a quedar con una fracción del mismo y así sucesivamente con los bienes tangibles pero en la educación pasa algo mágico cuando yo comparto aquello que comparto se multiplica y es natural porque estamos hablando de una condición que excede a lo material y que se basa en lo más profundo de la antropología y es el ser de cada uno de verdad que gracias a todos los bueno iba a decir jóvenes pero a veces hay jóvenes con más experiencia acumulada pero por lo general como Pedro y como su servidor reconocemos que Jalisco tiene una juventud en las ideas bueno no y también en la edad porque de verdad es que los proyectos que hoy se han presentado realmente son extraordinarios muchas felicidades a los ganadores que han demostrado su capacidad para imaginar un futuro mejor hacerlo realidad a través del trabajo colaborativo en comunidad es muy sencillo ir solo dicen que se va más rápido cuando uno va solo pero no llega lejos necesitamos del apoyo de los demás y ustedes en este gran desafío han demostrado que juntos pueden ir más lejos así es que enhorabuena y les pido un aplauso no solo para los ganadores que sin duda en este momento están revisando si requieren o no requieren visa para ir a Argentina pero que no la requieren ¿verdad? tal vez algunos dólares que por cierto les van a rendir mucho por allá y en ese sentido de verdad que me da mucha alegría poder llegar a una quinta edición de un premio no solo en lo material en lo que van a recibir tangible sino que estoy convencido que esa experiencia de vida que van a tener al conocer otros colegas allá en Argentina que igual que nosotros están tratando de tener un mejor un mundo educativo un sistema educativo mejor cada quien desde su sitio los va a enriquecer muchísimo eso nos ha pasado Yoli, Pedro Nadia ahí te vamos a comentar que hemos estado haciendo en Chiapas en Boston en Costa Rica en Colombia y hoy en Buenos Aires Argentina así es que yo estoy convencido que ustedes van a venir con esa disposición también de compartir esos aprendizajes estos 73 equipos evaluados los 20 semifinalistas de verdad y no es un eufemismo realmente son ganadores son ganadores porque estoy convencido que aprendieron de los demás que aprendieron de su propia experiencia Muchas gracias y en particular les quiero pedir un fuerte aplauso para los ocho jueces que no es nada sencillo evaluar estos procesos gracias a ellos y con esta ceremonia de premiación de Recreacademy pues también llegamos al fin de esta sexta edición esta sexta edición que de verdad fue única como no han sido las del pasado fue una edición en la que tenemos que agradecer muchísimo a Nadia Mireles a su equipo a Play a Ciudad Creativa Digital increíble que hace seis años surgió esta iniciativa donde estamos transmitiendo para quien no tiene la oportunidad o no se le ha dado de conocer estas instalaciones vengan por favor conozcan de robótica de ciencia de tecnología de negocios de base tecnológica y estas facilidades están ubicadas en el corazón de Guadalajara estamos a unos metros del parque Morelos además después pueden ir a comer una nieve raspada estamos a unos pasos a 20 pasos tal vez de la plaza Tapatía y de verdad Nadia te agradezco muchísimo que al igual que nuestro equipo salió a dar todo a demostrar que se pueden hacer cosas de extremada calidad en Jalisco a pesar de la adversidad nosotros teníamos una ruta como cuantos de nosotros no tenemos una ruta muy concreta cuando empieza un día de clase y decimos claro que mi planeación va a salir sensacional y no contamos con la realidad y la realidad nos hace colocarnos nos coloca en nuestro sitio y hoy sabemos que si hay sustancia contenido en el proyecto educativo Recrea este proyecto iba a salir adelante a pesar de las adversidades temas de tropiezos administrativos y demás pero que para nada fueron un impedimento para que lográramos un evento de extrema de extrema calidad no van a creer ustedes pero gracias a Play a Nadia a todo su equipo hoy creo que todos ustedes como nosotros disfrutamos de esta situación y conseguimos prácticamente un millón de conexiones en estos dos días de 34 países del mundo 2.2 millones de reproducciones de los contenidos que se han venido generando y apenas han sido creados imagínense en el paso de los días cuando tengamos la oportunidad de que esto se difunda 178 actividades se agendaron en estos dos días 277 ponentes de México y 16 internacionales el histórico de Recreacademy ha tocado a 225 mil asistentes y obviamente a millones de personas que se han beneficiado de estos contenidos en donde han participado más de mil ponentes de 70 lugares distintos de 70 países diferentes agradezco por supuesto al gobierno del estado al trabajo intersecretarial al trabajo entre coordinaciones Nadia de verdad que hay que sentirnos muy orgullosos en lo que se ha logrado porque hemos sido capaces de tener un evento de extrema calidad y al igual quiero agradecer a cada uno de los profesionales de la educación que han hecho esto posible para mejorar a nuestro sistema educativo pueden estar seguros de que el legado de este proyecto educativo y la visión a futuro seguirá adelante para beneficiar a los calicienses un proyecto educativo de calidad trasciende proyectos personales políticos y demás pero si alguien estaba preocupado por lo político hoy hubo muy buenas noticias y de verdad quiero mandar mi reconocimiento y agradecimiento al gobernador electo Pablo Lemus le mandemos un aplauso por favor les pido a todos exactamente que él ha participado de Recreacademy en los cinco años porque tuvo la fortuna también de ser presidente municipal primero de Zapopan después de Guadalajara estuvo en la edición más reciente y se comprometió con el proyecto educativo Recreacademy y yo estoy convencido que este proyecto va a llegar a ese gran horizonte que nos trazamos que es el 2040 porque depende no de una autoridad educativa no de una coyuntura depende de cada uno de nosotros y la verdad es que no somos pocos somos 80 mil profesionales de la educación que estoy seguro que vamos a sacar esto adelante compañeros de verdad no saben el orgullo que siento de tener esta responsabilidad de representar al gobierno del estado pero sobre todo de representarlos a ustedes de verdad quiero agradecer al gobernador Enrique Alfaro Ramírez todo el apoyo que nos ha dado como fue apropiándose de la gente educativa como buen ingeniero civil comenzó por lo tangible ¿cierto? remodelando escuelas procurando que cada uno de nosotros tuviera los artículos como computadoras como conectividad y ese esfuerzo estoy seguro que no va a cesar hasta el último momento de su administración pero terminamos cautivándolo con lo más profundo del proyecto que es la voluntad personal singular individual de cada uno de ustedes que cuando lo sumamos al colectivo hace cosas extraordinarias yo los invito a que sigamos esforzándonos esto es solo una pequeña pausa en el camino esta reflexión que hacemos en esta sexta edición de Recreacademy quinta de Recreacademy para seguir adelante nos hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas extraordinarias hoy yo quiero agradecerle a Yoli Quintero y les pido un aplauso muy fuerte para ella para todo su equipo yo sé que a Yoli no le gusta yo sé que a Yoli no le gusta este tener este protagonismo porque lo comparte con todos ustedes y eso lo entendemos somos lo que el colectivo nos ayuda a hacer a Pedro a Fanny Pedro muchas gracias a ti a todo tu equipo a tus directores generales de área a este gran nivel educativo por supuesto quiero agradecer también al despacho Marta Alicia Fadi este Dalia este Nadia en fin es más yo ahorita le voy a pedir el acordeón este de plano a Yoli a María Elena Montes Murataya a Cuauhtémoc Cruz a Georgina Camberos a Juan Carlos Salcedo a Saul Pinto a Siria que hoy hace ratito fuimos a visitarla ya en lo normal que tenían una transmisión un set para transmitir contenidos desde allá a Lupita Suárez de Media Superior a el maestro Barragán al maestro Bernal a Guillermina Villanueva a Sonia Villaseñor a Carlos Saleta Álvaro Carrillo que aquí lo estoy viendo a Carlos Gabriel a Margarita Fernández a Sandra Machuca a Emma Eugenia Solórzano que no solo podía estar en Academy sino también apoyando a la selección nacional a que tuvieran un encuentro en donde además ganaron y tuvieron cientos de jóvenes de secundaria que tuvieron una experiencia extraordinaria en el estadio de las Chivas por supuesto también a Simón Madrigal con el tema de idiomas a Nora Cristina Moreno a Evangelina Arellano a Fabiola Patricia Torres a Catalina González pero también a Daniela Saucedo a Gabriela Jauregui a Juan Manuel Martínez a José Jiménez García a Juan Díaz a Fabiola González González a Nadia Soto Margarita Silva que aquí la veo a Daniel Martínez a Yolanda Quintero y a tantos más que tal vez estamos omitiendo pero saben que están en nuestro corazón en nuestra mente y que ya los hacemos desde ahorita parte indisoluble de Recrea y Recrea insisto solo está comenzando apenas va en el quinto año vamos por el sexto y yo les invito compañeros a que sigamos trabajando juntos porque en la medida que nos mantengamos juntos vamos a llegar muy lejos muchas gracias a todos y en particular quiero agradecer a cada uno de los decenas de miles de compañeros que nos ven lo de la playa lo decían broma pero muchos se los tomaron en serio pero pero de verdad estoy muy agradecido porque fíjense decíamos que el acto de educar es libre e increíble que independientemente de las actividades que tenemos los docentes nunca desatendemos nuestra formación y hoy hemos vivido una experiencia extraordinaria ver que cada uno de los grupos tenía miles de vistas en vivo y saber porque lo hemos aprendido a lo largo del camino que esas vistas en vivo después se multiplican por un factor de 10 o de 100 en lo que queda en los archivos de este de youtube y de otras plataformas yo estoy seguro que todo el año tenemos para poder ver los cientos de horas de contenidos que se han generado en Recreacademy 24 sin más les pido a todos que nos pongamos de pie en sus casos pueden permanecer sentados por supuesto para proceder a la declaratoria de clausura gracias 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 a cada uno de ustedes y siendo las 18 horas con 47 minutos del día 16 de octubre damos por clausurados los trabajos de la sexta edición de Recreacademy 2024 muchas gracias a todos por hacer lo posible y 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